Hola, amigos de Gluck, hoy tenemos una invitada muy especial, es Annie Garza, que es una chica súper importante en el fútbol americano, ella es la primer mexicana en jugar la liga en lencería de fútbol americano en Estados Unidos, y además se integra a la nueva temporada de Hexatlón Estados Unidos. Hola, Annie. Hola, muchas gracias por tenerme aquí, Jimena, muy contenta, y así es, es mi primera vez en Hexatlón, y pues ya en unos días nos estaremos yendo para República Dominicana a ver qué tal nos va. Oye, Gluck es un medio digital nativo que además es súper fan de Hexatlón, ¿les podrías contar un poquito más de quién es Annie? Ok, pues siempre me he dedicado al deporte, pero donde fue como que lo pude hacer un poquito ya más profesional fue cuando me fui a Estados Unidos a jugar fútbol americano. Ya jugaba, soy de Monterrey, ya jugaba fútbol americano acá en Monterrey, pero el completo, el equipado, el normal que conocemos de televisión. Y en el 2016, pues me aventuro en esta nueva oportunidad de jugar lencería en Estados Unidos, en la LFL, el Legend Football League, y fui la primera, la verdad es que no sabía, fui la primera mexicana en entrar en esta liga oficialmente, y pues muy contenta de haber podido hacer ese impacto y poder abrir puertas para más latinas, más chicas más latinas, y pues ese es como a grandes rasgos mi carrera deportiva, donde se empezó como a conocer un poquito más dentro del fútbol americano. Fue difícil entrar a un lugar donde, bueno, sabemos, ¿no?, de los retos de deporte como atleta que debes de enfrentar, pero también en otro país, en un contexto a lo mejor racial, ¿no?, con ciertos matices raciales en Estados Unidos. O sea, sabemos ya que te gustan los retos, pero a ver, ¿fue difícil? Sí, sí fue difícil. La verdad es que a un inicio, pues uno va por la competencia deportiva, pero después como el estar fuera de mi país, el que no fuera mi idioma, el que no fuera mi cultura, la verdad es que tuvo bastantes obstáculos, que yo creo que eso me ayudó a crecer como persona, la verdad es que no cambiaría ninguna de esas malas experiencias o difíciles experiencias, porque creo que es quien me han hecho quien soy el día de hoy, pero sí, sí fue bastante complicado, desde todo, desde cómo entrar con el grupo de las chicas, desde hablar el inglés, entenderle al coach, ganarme un lugar, buscar un hospedaje, moverme, todo, hubo bastantes complicaciones. ¿Por qué decides entrar a Exatlán? O sea, porque sabemos que es difícil el aislamiento, convivir con un grupo, están compitiendo todos por más de un millón de dólares. ¿Por qué Exatlán? La verdad es que soy súper fan de Exatlán, obviamente yo veo el de aquí de México, tengo muchos años siguiéndolo, ya había intentado aplicar el de Estados Unidos, no tuve, digo, aquí el de México, no tuve suerte, y pues ahora en esta ocasión no lo estaba buscando, Exatlán de Estados Unidos me marcó, entonces pues creo que cuando se abre una puerta hay que aprovechar la oportunidad, y pues nada, voy a aprovechar esta oportunidad que me hablaron, obviamente tuve que pasar muchos filtros, o sea, fue que me hablaron, me dijeron que les gustaba mi perfil, pero no estaba allá adentro, ¿no? O sea, tuve que pasar perfiles físicos, mandarles videos, nos mandaron un estudio médico, psicológico y todo, entonces pues nada, voy a tomar la oportunidad que me dieron y así fue como se me presentó. ¿Por qué va, Ani? ¿Por el premio? ¿Por una experiencia? ¿Por la fama? ¿Por qué va? ¿Por qué va? Yo creo que voy por la experiencia, la verdad es que siempre lo que he visto me llama bastante la atención, yo creo que una de mis primeras motivaciones es competir con otra gente de diferentes disciplinas, con un gimnasta, con un boxeador, con otros diferentes deportistas de hoy, hasta de mi misma rama, entonces, como el poder competir con otras disciplinas, que es algo que creo que los deportistas no tenemos la oportunidad, o sea, si juegas fútbol, soccer, estás jugando soccer con mismas chicas que juegan tu deporte, ¿no? Entonces, esta oportunidad es como ver uno hasta dónde puede llegar, también en lo mental, porque es una situación difícil, en no tener comunicación, a veces no tener la comida o el descanso que necesitas, entonces es más como un reto personal, la verdad es que yo creo que los premios, el dinero vienen en segundo término, yo no sabía como que había, sí sabía que había obviamente un premio, pero o sea, que puede haber más premios monetarios durante la estancia, entonces la verdad es que voy por la experiencia, para que más gente conozca el deporte, para poder representar a las mujeres, porque creo que este deporte apenas está creciendo, entonces, pues esa es mi intención, poder motivar a las siguientes generaciones, que nos conozcan, que sí se puede dentro y fuera de tu país, y pues esa es mi intención, poder dejar un buen papel dentro de este plan. Pero además, qué curioso, que se te abren más las puertas allá que acá, ¿no? Eso me dio mucha, como wow, qué impresionante. A mí también me dio, cuando me hablaban por teléfono, hablé con mi hermano y yo, oye, es que me están hablando de extracción en Estados Unidos, pero yo quería entrar al de México, me dicen, no, toma la oportunidad, o sea, hay que tomar, ya en un futuro intentará hasta el de México, pues obviamente yo quiero hacer como ese impacto con la gente de mi país, ¿no? Que conozcan que podemos salir a lograr nuestros sueños, pero bueno, no importa, la oportunidad está, y yo sé que podemos dejar un buen impacto aquí, allá y en donde sea. Seguro que sí, Ani. Oye, ¿cuáles son tus pasiones? Mis pasiones es el deporte, juego muchos deportes, he hecho muchos deportes durante mi vida, me gusta mucho el fútbol americano, practiqué rugby también en mi universidad, en la Autónoma de Nuevo León, con Tigres, también el flag fútbol, el tochito, como lo conocemos aquí en México, también me encanta. Una de mis pasiones yo creo que también sería como estar con mi familia, la verdad es que disfruto mucho estar con mi familia, con mis amigos, leer, salir a correr, mi perrita, la verdad es que me absorbe bastante tiempo, entonces eso sería como parte de mis pasiones en mi vida. ¿Tus defectos? Uy, no, pues vamos a sacar la lista larga. Yo creo que a veces también soy muy intensa con mis sentimientos, soy muy emocional, siempre veo a los de exatlón cuando lloran, y yo digo, mamá, ¿por qué lloran? Y yo todavía no me voy y ya estoy llorando, entonces soy muy emocional, soy muy entregada, defiendo mucho lo que pienso, no me puedo quedar callada, no soy de falta de respeto, pero si yo siento que eso es lo correcto, voy a luchar por lo que es correcto. Soy un poco impuntual, pero yo creo que es algo que llevamos todas las mujeres por defecto, no sé, no sé qué podría comentarte ahorita de otros defectos. Tardo mucho en contestar en redes sociales, mis amigas me pelean, y me traigo del chongo con ellas porque me tardo mucho en contestar al WhatsApp, y pues nada, es que soy muy distraída también, yo creo que mis amigas dirían que soy mi... Olvido los cumpleaños, olvido fechas, olvido todo, entonces ese es uno de mis grandes defectos, que soy muy distraída. Bueno, pues a ver cómo mezclas esas pasiones y esos defectos a la hora de trabajar en equipo, pero yo creo que tú lo sabes hacer muy bien. ¿Quiénes son tus rivales? Ya conoces quiénes van a ser tus compañeras en esta nueva temporada. ¿Quiénes serían tus rivales dentro de tu equipo y fuera? Pues mis rivales, ya leí algo sobre ellas, me entusiasma mucho, sé que hay del medio de fitness, de atletismo, me enteré que obviamente Tavo, Tavo es de aquí de Monterrey, juega fútbol americano y va a estar en el equipo azul, tenemos, solíamos entrenar juntos, entonces pues sí, yo creo que me dio lástima, o como dice tristeza, que vamos a estar como en contra, porque sé que es un, es muy buen atleta, me hubiera gustado estar en, que él estudia en mi equipo, yo estar en ese equipo, porque sé que va a aportar muchos, muchos puntos, una persona muy intensa, que por medio del fútbol americano, podemos como llevar ahí, al tanto, como las mismas características, pero nada, este, creo que los dos equipos están súper fuertes, las chicas también, entonces estoy entusiasmada por empezar a competir contra ellas, con las que ya tienen experiencia, con las que no, entonces, pues, muy entusiasmada. ¿Tienes novio a mí? Sí, sí tengo novio, tengo una relación apenas cortita, pero ahí vamos empezando. ¿Y qué? Digo, va a ser, vas a conocer gente nueva, que vienen nuevos retos, nuevas, vas a estar muy separada de él, mucho tiempo hay, y no sientes miedo, él, tus fans, que vas a crecer así. Este, pues, ese, el tema, pues, ya lo hablamos bastante, yo creo que, pues, yo le dije, mira, se va a prestar a todos, que todos sabemos que se presta rumores, que se presta a situaciones, que si tantito abrazaste a alguien, la verdad es que afortunadamente no es una persona celosa, me ha apoyado al 100%, confía en mí, y, pues, pase lo que pase, yo creo que somos lo suficientemente adultos y conscientes para saliendo a hablarlo, y sin ningún, sin ningún problema, entonces, estamos bien hasta ahorita. ¿Qué verán los fans de Hexatlón, de Ani Garza, diferente a lo que se ha visto en otros deportes? Pues, yo creo que, que mucho, como, mucho, esa, no te puedo decir como algo, todo diferente, yo sé que todos los deportistas que van, van a entregar sus 100, o sea, te diría mentira, que yo voy a dar mis 100, y yo no, porque yo sé que todos van con una intención, con, con esa pasión de entregar, entonces, pues, diferente a lo mejor sería como, como, por, por medio de mi deporte, que pudiera yo poner en proyección dentro de Hexatlón, la intensidad, son muy intensas, siempre estoy gritando, yo creo que es lo que van a estar viendo, que voy a apoyar a todos, todo el tiempo, a mí misma, o sea, me voy a reír, me voy a enojar, entonces, pues, no sé cómo pudiera decirte como algo diferente, pero creo que va a ser algo muy divertido, muy apasional, llena muchas emociones, así soy yo, subo bajo, pues, nada, como, como esa explosión de emociones. eres de la liga de las chicas guapas y rudas, ¿no? así, así se defiende tu deporte, ¿eres más ruda que guapa? porque ha habido golpes en Hexatlón, o sea, se han dado sus golpes. Yo me considero más ruda, me considero más ruda que guapa, este, sí soy muy intensa, la verdad es que en el fútbol americano, yo creo que se me prestó eso, nunca he peleado, la verdad, o sea, como, como una pelea física, pero dentro del deporte, pues, uno se calienta, y uno se presta, pues, para defenderse, o defender a su equipo, y así, ¿no? pero sí, me considero un poquito más del lado de los rudos. Muchas gracias, Annie, algo que nos quieras, alguna exclusiva que nos quieras compartir para Gluck, es tu primera entrevista ahorita, y Gluck es de verdad un medio digital que te ama, a todos los de Hexatlón, algo, una exclusiva que nos quieras dar antes de entrar, algo que nadie sabe, para que se empiecen a conocer. Si alguien que nadie sepa, pues, no sé que algo que nadie sepa, pues, es que estoy muy nerviosa, la verdad es que estoy muy nerviosa, pero yo creo que hasta mi familia lo sabe, tengo días que no he podido dormir, no me lo podía creer, cuando ya me confirmaron que sí estaba adentro, porque hubo muchos filtros, y decía, ¿cuándo puedes ir? Todavía no, todavía no, todavía no, entonces, pues, voy muy nerviosa, sé que hay gente que ya estuvo, que tiene experiencia sobre mí, y eso al principio me preocupaba, pero obviamente hay chicas que también van a estar en mi misma situación, voy con la intención de aprovechar la experiencia al 100%, y, pues, nada, muy agradecida con ustedes, por todo el apoyo, por esta entrevista, por este espacio, a todos los que me siguen, decirles muchas gracias, se van a divertir mucho con la personalidad, con, o sea, lo que soy aquí, soy allá, y, pues, nada, muy entusiasmada por, por iniciar este, esta nueva experiencia. de tu familia, alguien hace deporte, ¿vienes de familia deportista? no tanto, bueno, mi mamá es como que la que, la que me inculcó los deportes, pero, jugó algo de voleibol, en sus, en sus, años dorados, jugó voleibol, fue parte de la selección de aquí en Nuevo León, pero, después ya lo dejó, y todo era como, que yo la veía, ella haciendo, digo, viendo las olimpiadas, viendo el tenis, le encanta el tenis, entonces, como por ahí nos metió, mamá tenía un equipo de fútbol y soccer, de chiquitos, yo no estaba, estaban mis hermanos, entonces, yo creo que por ahí fue, que nos, crió, de, que nos gustaba mucho el deportivo. Adiós. Bueno, espero les haya gustado esta entrevista, que estén al pendiente de mi trayectoria, de esta nueva aventura que voy a tomar, y voy a ser parte de Estados Unidos, espero puedan seguir, seguirme en Instagram, estar al pendiente de Gluck, y todas las historias que tenemos para ustedes. Muchas gracias, Annie Garza, por esta exclusiva, y por comentarnos, todo lo más íntimo, de tu vida, de tu historia familiar, y también, cómo fue difícil entrar, a esta liga de fútbol, espero que nos sigan amigos, por favor, si les gustó este contenido, compártanlo en sus redes sociales.